Acompañanos, bienvenidos. Es viernes, son las seis de la mañana y le vamos a informar de aquí hasta las nueve. Alba, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aaron? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Me ha gustado saludarte. Viernes, tu día preferido, ya llegó. El día preferido. Muchísimas gracias. Recuerde que en un momento más nos enlazamos a través del sistema Sky y también a todo el estado de Chihuahua. Gracias por acompañarnos en las diferentes redes sociales que desde muy temprano la gente comienza a seguirnos y a comentarnos ahí alguna información que estamos dando. O bien, ellos nos dan una problemática que tengan en el lugar o en la colonia o en la ciudad donde se encuentren. Buenos días nuevamente. Vamos a iniciar con toda la información. El equipo ya está más que listo, Alba. Sí, ya estamos todos listos y también Adriana Gómez viene muy guapa el día de hoy de lila, fíjate. Sí, sí, sí. Me encanta el color de su vestido. Entonces, muy guapas mis compañeras. Muchas gracias. Todos los días, todos los días vienen muy guapas las dos. Oye, pues vamos con ella. Me parece una mañana bastante agradable. No hace fresco, ¿verdad? No, está haciendo calor. El día de hoy. Ya no te agrada mucho. No me agrada mucho, pero bueno, vamos a ver qué nos dice Adrienita porque es fin de semana, ¿eh? Prepárese y mire pues para que sepa qué es lo que va a hacer, qué es lo que no puede hacer.